¿Qué es el índice de competitividad? En este caso, la amplia experiencia de Kaizen Institute alrededor del mundo asegura que este modelo de negocio, este modelo de administración de negocio centrado en la cultura de la gente funciona muy bien, no solamente en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, sino también en países como Colombia, Brasil. India, México, países que están en vía de desarrollo. Uno de los puntos principales en donde arranca este trabajo es en el compromiso de la alta gerencia. La alta gerencia tiene que comprometerse con la transformación de su compañía, no solamente en una transformación física, sino también de comportamientos de su gente y de la profunda cultura que hay al interior de la compañía. Es así como tiene que establecer un plan de largo plazo, tiene que observar su compañía, identificar los principales desperdicios que existen en ella y luego hacer todo un cronograma de trabajo para poder eliminar estos desperdicios con mucha disciplina. Gracias. 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 Gracias.